Frenadeso Noticias En primera instancia nosotros queremos decir que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares presentó un pliego de aspiraciones donde se completen o establecen las necesidades que tienen los trabajadores, tanto económicas como sociales. Es a través de los convenios colectivos la única forma como los trabajadores pueden mejorar sus condiciones de trabajo. Allí vencía la anterior convención colectiva por cuatro años y había que negociar una nueva donde se planteó un aumento de salario nuevo que entraría a partir de este momento. Y nosotros creemos que es justa la petición de los trabajadores, además de que es la única forma de participar de las grandes ganancias que tienen el sector construcción y los trabajadores mejorar su condición de vida. Por eso nosotros creemos que la lucha que hacen los compañeros del Suntra como de otros sindicatos es liable, es importante, es legítima y nosotros como organización central de la confederación apoyamos toda la lucha de los trabajadores que luchan y que hacen peticiones y que militan para mejorar sus condiciones económicas y sociales. Nosotros somos muchas organizaciones, en nuestra organización representamos arriba de 100 mil trabajadores y esa cantidad de trabajadores estamos apoyando y respaldando al Suntra con mucha fuerza y con mucha militancia. Y no vamos a descansar hasta que el Suntra no logre un aumento cónsono con la solicitud que ellos están planteando y que en este caso parar un poco la avaricia que tiene el sector empresarial de la construcción que sigue llenándose los bolsillos y no le reconoce aumento y condiciones económicas importantes a los trabajadores de la construcción. Por supuesto que nosotros como ente colegiados conversaremos y discutiremos en nuestras organizaciones cuáles son las acciones que haya que conllevar en la vía de lograr que los compañeros del Suntra consigan una acción o un aumento cónsono con la situación económica del país y cónsono con las peticiones que ellos están planteando. Y entre nosotros decidiremos cuáles son las acciones que tengamos que hacer en la vía de respaldar una solución negociada en la mesa que satisfaga las peticiones y que satisfaga las peticiones de los trabajadores. Por eso nosotros creemos que no debemos descartar ninguna posibilidad. Además de eso queremos decirle a ustedes que como confederación estamos apoyando el proyecto de ley que reconoce los derechos colectivos de los trabajadores del sector público. Que nunca antes habían tenido la posibilidad de hacer sindicatos, negociar convenios colectivos y tener derecho a huelga. En estos momentos hay un proyecto en la asamblea que estamos planteando a la directiva que cumpla con el compromiso que adquirió de discutir y aprobar ese proyecto que ya se vio en primer debate y que ahora nuestra confederación le plantea a la asamblea de los diputados que cumplan con ese compromiso y que antes del 30 de abril aprueben ese proyecto en segundo y tercer debate de manera que por fin los trabajadores del sector público se les haga justicia y se deje la discriminación de la cual han sido objeto por mucho tiempo casi toda la vida republicana. Y creemos que es el momento de hacer justicia a los trabajadores del sector público como a los trabajadores del sector privado que estamos haciendo acciones históricas como convenios colectivos y huelgas para lograr los beneficios a los trabajadores de este país. ¡Sin lucha! ¡Para la victoria! ¡Sin lucha! ¡Para la victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡Salario digno para los trabajadores de la Constitución! ¡O fuera nacional! ¡Frenadeso Noticias!